Ella llegó desde España a trabajar a Chile y la verdad es que yo la miraba ahí cuando caminaba por los pasillos y nunca tuvimos mucho contacto porque no trabajábamos juntos, no interactuábamos, pero sin embargo a mí me gusta jugar fútbol y en un campeonato que había de la empresa ella apoyaba a uno de los equipos rivales y iba a verlos jugar pero yo notaba que me miraba a mí cuando jugaba y entonces ahí un poco eso me envalentonó para poder acercarme a ella y conversar un poco porque si no, no lo hubiera hecho, la verdad es que no me hubiera acercado y no quiero desearles felicidad porque desear es querer algo que no tienen así que lo que quiero decirles es que sigan siendo felices y verlos felices me hace feliz a mí y siendo yo feliz, ser feliz a mi esposa, a mi hermano, a mi familia lo que quiero decirles es que su felicidad está regada por el mundo entero así que sigan siendo felices ¡Gracias! 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 Si tuviera que quedarme con algo yo diría que es su alegría la verdad, las ganas que ella tiene siempre de conocer gente, de ayudar es un poco el genio a veces, pero en general es esa alegría la que contagia a los demás y en particular a mí me trajo un montón de nuevos amigos por ejemplo Xavi que está acá, que en realidad si no hubiera sido por ella probablemente no se hubieran cruzado mi vida y es una de las cosas que agradezco enormemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!